Buenas tardes, autoridades presentes, señoras y señores, Muy buenas tardes, esta es la partida oficial, damos comienzo al taller Cómo publicar con éxito revistas internacionales, organizado por Biblioteca José y la Editorial Científica Whitey. Saludamos de manera muy especial a los académicos, investigadores, alumnos de posgrado y otros profesionales de nuestra casa de estudios que hoy nos acompañan. Para Biblioteca José y Whitey es un agradable recibirlos. Biblioteca José tiene como uno de sus objetivos apoyar la publicación exitosa de sus artículos científicos en revistas académicas internacionales, abordando los desafíos a los cuales actualmente se ven enfrentados los investigadores. Whitey es una editorial científica con más de 200 años de existencia. Tiene publicaciones en todas las áreas de la ciencia, tanto en libros, revistas científicas, bases de datos y enciclopedias. Contaremos en este taller con presentaciones de Whitey y de destacados académicos José, que actualmente pertenecen al Consejo Editorial de Reconocidas Revistas Científicas. Para comenzar, dejamos con ustedes al señor Eduardo Martínez, gerente de Marketing para Latinoamérica, Whitey. Muy buenas tardes. A lo menos es un placer estar acá en la Universidad Católica. He tenido la oportunidad de visitar la Universidad varias veces, he tenido la oportunidad de hablar con los académicos que van a estar presentando más adelante. Y créanme de que la forma como el resto de Latinoamérica ve a Chile y en particularmente a su universidad es bastante relevante. Yo creo de que ustedes están en el lugar correcto donde estudiar y también en el lugar correcto donde realizar sus estudios científicos. ¿Alguien tiene una idea de cuántos artículos científicos se producen al año acá en la Universidad Católica? ¿Quiere dar un número estimado? ¿Más de mil dirían ustedes que se producen? ¿Más de dos mil? ¿Sí? ¿No? Bueno, el año pasado acá en la Universidad Católica se produjeron 1.516 artículos científicos. Y, de hecho, solamente un enorme porcentaje, 125 artículos fueron para nuestra editorial. Y contamos en total con 258 autores acá en la Católica. Muchos de los artículos son hechos por uno o dos personas. Sin embargo, yo creo de que no todos los estudios científicos o todos los proyectos que se realizan en la Universidad son publicados. Y esto es muy importante resaltar porque no quiero solamente decirles, publiquen con Wiley, sino también, publiquen. Que sus estudios nos impidan que la comunidad científica se entere de lo que está pasando en la Universidad Católica. Y, de hecho, esa es una de las, de lo que está buscando en la Universidad Católica. Pero, realmente, yo creo que lo que van a aprender ustedes acá, no es solamente con los que va a servirles con nosotros, les va a servir con todas las editoriales y, de hecho, utilicen estas estrategias para poder vigilar el digital. Quiero aprovechar la oportunidad para contarles brevemente quiénes somos. Somos una empresa que tiene más de 200 años de existencia. Nosotros empezamos con una editorial de literatura. Nosotros publicamos los primeros trabajos de Edgar Allan Poe, publicamos El Cuervo, publicamos Monibig, publicamos San Vitorú. Pero después decidieron cambiar la temática de la editorial y decidimos pasar a ser una editorial científica. De hecho, la familia Wiley, que son los contadores todavía, trabajan en la compañía, todavía llevan en metro, son millonarios, pero llevan en metro a la piscina. Y todavía tienen una representación en el directorio, o sea, todavía son importantes en la organización. Tenemos más de 460 premium roles que hemos publicado y, de hecho, nosotros a final de cada año damos el material que tenemos de estos autores, ganadores, lo ofrecemos gratuitamente para que todo el mundo tenga acceso a ustedes, o tiene acceso a casi todos realmente, pero lo ofrecemos como en buena voluntad. Tenemos 800 sociedades científicas, lo que realmente implica que estamos muy bien relacionados con los lugares donde se hace el estudiosismo. Tenemos oficinas en todo el mundo, la única oficina lamentablemente en Latinoamérica es en Rio de Janeiro, pero ojalá la compañía decida haber más pronto. De hecho, yo me encuentro en un encuentro en Hoboken, que está saliendo de Nueva York, nada más. Este es un poquito el Snapchat de las instituciones top de Chile. De hecho, pueden ver que la Universidad de Chile produjo el año pasado 1609 de los artículos, y acá en la Católica se produjeron 1516. De hecho, en términos absolutos, realmente ustedes pueden ver que la Universidad de Chile tiene más publicaciones, pero cuando ven per cámbita, acá en la Católica se produce más. Y también es interesante ver como del año 2009 a el año pasado, es más o menos 50% que ha aumentado la producción de artículos científicos acá en la Universidad Católica. De hecho, se produce bastante para Chile, pero yo creo que todavía se puede producir más. Ustedes van a conocer ahora dos académicos que producen. Uno de ellos es un B.C.B. en Estados Unidos, ha vendido la de 17.000 libros. Y bueno, es una eminencia en el Tío Marín, que está acá en esta Universidad. Seguidamente a la presentación, seguramente la vamos a estar haciendo ya en un email, donde ustedes van a poder ver el material que tenemos para que ustedes puedan usar la herramienta para poder publicar sus artículos. Así que vamos a mantenerlos enganchados. Y nada, les agradezco la oportunidad. Esta presentación les va a servir mucho, así que sacan el provecho de más. Muchas gracias. Agradecemos al señor Martínez y dejamos con ustedes a Benito Porter, gente de Biblioteca Campo y gente de Biblioteca José. Muy buenas tardes, señores representantes de la Editorial Wilding, académicos, representadores, alumnos de posgrado, y a todos los que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Librioteca erstos y biblioteca museo y la Victoria Wilding se encontrasa en la comienza este taller . Sao publicar con éxito en revistas internacionales, que como bien escuchábamos al su momento, tiene como objetivo apoyar la publicación exitosa de artículos científicos e revistas académicas internacionales. Es importante mencionar que dentro de la misión de Bibliotecas Museo se encuentra en ser un apoyo a la labor de investigación en nuestra universidad Nuestras bibliotecas participan cada vez más en un rol proactivo no solo dando acceso a colecciones impresas y electrónicas sino también apoyando la gestión y difusión de la publicación científica colaborando estrechamente en proyectos de investigación capacitando el uso de herramientas que facilitan el acceso y administración de la información y otorgando servicios y espacios que promuevan la investigación al interior de nuestra universidad Para lograr este objetivo es importante mencionar que apoyamos la búsqueda de información especializada en bases de datos de calidad entregamos estrategias para la selección, la evaluación y uso de la información a través de talleres y servicios especializados como las nuevas guías tecnológicas por disciplina Además, el repositorio UC, que actualmente cuenta con más de 3.000 artículos de revistas UC, publicaciones de nuestros académicos y de silbos bravos Sea esta una buena instancia para invitarlos a incluir sus publicaciones en nuestro repositorio Sin duda, una herramienta que favorece una amplia visibilidad de su producción académica Por otra parte, estamos realizando una fuerte labor de apoyo a la investigación un apoyo especializado que se demuestra en la participación activa en equipos de trabajo con académicos UC y publicación conjunta en revistas internacionales Búsquedas sistemáticas y bibliográficas para apoyar la recopilación de información fidedigna Para aumentar la visibilidad de artículos publicados por investigadores UC, la asignación del Digital Object Identifier, más conocido como Número DOI, artículos de revistas UC Con el DOI institucional, es posible potenciar evidentemente la visualización de los artículos UC La implementación del Open Journal Systems, más conocido como OVS, a revistas UC Biblioteca UC, junto con el Consorcio Abierta al Conocimiento, utiliza la plataforma de acceso abierto Open Journal Systems El OJS permite un manejo de siempre del proceso de edición y publicación Y lo que es más importante, el almacenamiento y recuerdo de las revistas electrónicas de la universidad en servidores locales Además, participación en distintos proyectos de investigación, muchos de ellos FONDESIP y FONDAP En conjunto con unidades académicas y administrativas del OJS Todas nuestras bibliotecas cuentan con material bibliográfico para apoyar la investigación Sin embargo, podemos destacar que se ha inaugurado en el presente año la Biblioteca de Investigación en Humanidades Ubicada en el tercer quiso ampliado y remodelado de la misma Biblioteca de Humanidades Destinado a albergar una colección y espacio privilegiado para la investigación en este campo En resumen, en Biblioteca UC sabemos que una de las metas más importantes es publicar sus artículos en revistas de calidad Sin duda, esta tarea no es fácil Años de investigación traducidos en un solo país Largos tiempos de espera, a veces, en respuesta de un editor Para feliz, en fin Frecuentemente, nuestros investigadores están enfrentados con una gran presión Con conceptos como rankings, calidad de publicaciones, factor de impacto, minimización en bases de datos ISA, SCOPUS o AFILES, entre otros Muchos de estos poco comprendidos o simplemente confundidos Para la Biblioteca UC será un gusto atender y resolver sus inquietudes Los invitamos a trabajar colaborativamente Queremos ser partícipes de su investigación Apoyarlos en el proceso de publicación A tomar las decisiones más acertadas Y a encontrar la información pertinente que necesitan Para nosotros será un honor ser una real contribución para ustedes Bienvenidos a este taller Cómo publicar con éxito en revistas internacionales Muchas gracias Agradecemos a la señora de Porter Y dejamos con ustedes a Mr. James Saldan Gerente editorial de revistas científicas Wiley Que nos compartirá lo que necesitamos saber sobre Cómo escribir artículos científicos para revistas internacionales Hola, buenas tardes Yes, my name is James Saldan I'm from Oxford in England So I'm going to speak in English Hablo en castellano, pero más o menos no mal Entonces, ustedes pueden preguntarme en castellano Y voy a tratar de responder Ok, so today's presentation will last about 50 minutes The slides will be circulated at the end Please do ask me questions as we go along Or there will be a bit of time at the end as well Let me know if I can rephrase anything And hopefully at the end of the next 50 minutes You might feel reading that you want to run a scientific journal article So the presentation is in four parts The first part is about writing your paper The second is about the submission of your review process The third is about production and copyright and also about ethics And the final part is about how you guys become famous And how you promote your work In the first part, where we look at writing a paper We have two short videos I personally, I'm a manager of Duels I'm not an editor, like some of the professors here So I'm not an academic, I don't decide which papers are accepted or rejected So I went to London to King's College And I interviewed one of my editors To get his direct advice to give to you About what he looks for in the scientific peer review process The first part, part A Will look at the first steps for you How you decide what type of paper you want to write Today we're generally talking about full original articles But you may want to write a letter You may want to write a review article Or a conference paper Today we're generally going to focus on full original articles Sometimes full transactions In some areas it might be a magazine article But then we'll cover all the columns Before creating your own events And then we'll install straight In some locations In some areas If you don't have any work In some areas In some areas The last long sites In some areas The last one In some areas In some areas In some areas In some areas Gracias. 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 With the magazine papers and with the transaction journal papers, you actually have a chance to engage with the reviewers, maybe a point, and really respond to some worry data or some criticism which might be there, so you can improve the paper until it's ready for the republishing paper in the community. The cyber problem will differ from community to community, so mathematicians are allowed for a very rigorous way of writing papers, there's biologists, they have a more global way of explaining things, putting things in context, telecom engineering, BTT, which I am a head of and chief of, is something in between, so we look for a rigorous discussion of the results, whilst we also have a more informal representation and presentation of the context of the research for you. It doesn't mean you should write in a tall street talking way or fashion, so there has to be rigorous, and the best way actually of finding out what suits your community is just to read the box, so what you should do is as an author, just try to figure out what's the state of the art in my community, how do people write free, what's the language, what's the word, and you will see that just by reading that you will essentially learn how to formally subject the area in the most optimal way. Ok, so Professor Derler gives us some good advice there, I'll try to summarise the key parts. He does talk quite quickly and with an accent, but it all does make sense. The first thing you need to do is decide which type of paper you're going to write. The style of writing depends very much on the community, if you're a biologist or a mathematician or a philosopher, you'll have a different writing style, so I think the very best advice is read as much as you can in the area you work in, all the relevant journals. Remember it's about your readership, so think about who you're trying to write for. This includes the editors and reviewers. And if you have any doubts, talk to your supervisor, contact the editor, they're always very happy to give advice about their particular journals. All of the high impact journals that you want to submit to will be in English, so the first thing that you're probably going to want to do is make sure that the paper's level of English is sufficiently high. Use the style checker in Word, talk to colleagues who are maybe native English speakers, or try and make contact with someone in your field who maybe works in an English-speaking country. If you can't make those sort of contacts, then Wiley has a very good editing service. You do have to pay for it, but once you do that they guarantee your paper is ready to go into peer review. So to summarise the first part, you need a well-written paper to go into the peer review process. In the second part about writing your paper, we're going to look at the paper structure, which I know we all know, title, authors, abstract keywords, etc. And then afterwards I'm going to talk a little more about the way you structure content in each section. So typically you will spell out your database with a title, then the author will complete a list, you have abstracts and a few others, you have an introduction, you then have a general methodology section, you would have a section where you introduce the real scientific contribution and analysis, you would then have a section which deals with the results, and then a section section which deals with the discussion of the results, the trends, the miles at the very end, including the paper and giving some future work. And that is then followed by some bibliography and some bibliography. Okay, so I'm sure everyone in the room knows the typical structure of the article. Every part has a very clearly defined purpose. The title has to be attractive to readers, so try and include keywords there. When you do your author list, please make sure it is complete and boarded in the correct fashion. Some journals will ask for it to be alphabetical, others by the amount and contribution of each person. Your abstract needs to be well structured and of a concise length. And in the main body, try to write as clearly concisely as possible. Your references, the bibliography, please check those carefully in the human software. There's lots of good software available nowadays for doing your references. So looking more specifically at each point, the journal title or paper title is what's going to attract people when they look in Google and search for your work. Make it as explicit as possible. Make it short about up to 15 words. Include the keywords because I said that's what Google is searching for. Try to use punctuation or make it a statement or a question. And some journals will let you include a subtitle. Again, it's useful. Google will search subtitles as well. One tip is when you're writing, think of your title first and then structure your paper towards that. The abstracts in all major publishers will be free. So when you go onto the internet and look for them, that is what people will be able to read. Indeed, a lot of editors, when they receive your paper, will look at the abstract and from that decide if they really want to go further and pass it into the peer review process. Try to put something important at the start and at the end and make it as concise as possible. Okay, so as I've mentioned a few times already, about 96% of our traffic to our papers comes via Google. The Google algorithm, as we know, is very complicated. It has about 200 variables. I don't know what they are. If I did, I'd be sat in Cancun or somewhere. I think nice right now. Nice over here. I don't know. Maybe not possible. But there are about four variables that they definitely do look for. So these are the keywords in the title, subtitle and in the section headings. Choose and place your keywords in the title, in the abstract and where you can in the headings and body of text. Try to be consistent in the terminology that you are using. Some of the words may include a hyphen in one version or slightly different spelling. Use the state of the art and be consistent in your work. This way you can optimise Google when it's looking for your paper. In the main body, try not to have too many wrong paragraphs. Apply the principle of what we call chunking. Break it down into sections with subheadings. This is a lot easier to digest and remember. Keep your lowest sections about 600 words, 300 words is better. Again, it might seem a fairly obvious thing, but try to use tables and boxes. This breaks up the paper and it's easier for the reviewers to immediately look at the thing that they are interested in. In your body text, writing short sentences, as the great Bob Dylan said, the times are changing. Back in the 1300s, Chaucer averaged about 49 words to a sentence. By the time of Dickens, the 18th century, that was down to 20 words. And the Harry Potter author, J.P. Rowling, we're down to 12 words in a sentence. So, you can see that the trend is for shorter sentences. If you speak to editors, one of their headaches would be the references. Please take care with that, as I mentioned. Cite all of the recent literature that's relevant to your work, but don't over-inflate it. Don't put extra references in just so you have 100 instead of 90. That doesn't impress the reviewers. Obviously, avoid excessive self-citations. Again, this is noted by all of the bibliographic databases. And try to avoid too much regional bias with outside of your regional journals. Okay, so the second step is the submission and peer review process. In this section, we'll look at how you choose the right journal to submit to. Then we're going to see two further films. One about the online submission and one about peer review. So, this is a typical problem you might have on a Monday morning. Do I submit to Nature this week or some other journal? Choosing your journal, you should look at your references. Where are other people publishing at the moment? Look at all of the recent publications and journals online. Joking aside, if you're going to send your paper to Nature, you have to be pretty confident that it's a high-quality piece of work. Otherwise, you're probably wasting your time. Look at the turnaround times. This is how long it takes for a journal to give you a first decision. Sometimes the publishers will tell you that. There might be a rave on publication queue. And you might be wanting to get published very soon for promotion or for a grant or something like that. And as for sales, some questions. Is the journal being reviewed? Does it have an impact factor? Do you have the option to pay for open access? For some people, this is an important option. Not all journals offer it. Think about your audience. It might sound fairly obvious that, again, if you're writing about the medical system in Chile, and it's very specifically of interest only to people here, then you might want to write to an international journal. OK, so you've chosen a journal, you've prepared your manuscript, now you have to submit it. One of the things I'd like you to remember from today's presentation, if possible, is please read the author instructions online. Again, all of the publishers, whether it's Wilde or Spring or Elsevier, each journal has guidelines. In our case, it's here. You can go there and you can see how the journal wants you to prepare your manuscript. You need to follow that carefully because that hurdle, if you're going to get over it, means your paper will get rejected straight away. OK, so part B, we're going to look at the online submission. You've probably all seen this type of screen before. This is the Scholar One submission screen. You have to create an account for each journal you're submitting to. Every single paper that comes in to us goes through plagiarism checking software. This is really important. Please be careful that the papers you're submitting are your own work and they're sufficiently different other papers you've written. OK, so Professor Lisa Dolo again in a short film is just going to explain a little bit to us about how to submit your paper. So the submission process these days is actually very simple. It's all handled electronically. Most journals use the minuscule central database system, which is very intuitive. You log in. If you don't have a login, you would purchase this actually. It would be a specific journal configuration. Once you're in the site, you read the keywords. Essentially, you choose the title or publication. You're often going to enter the journal, the paper, the special issue paper. Put in the keywords. You should add all the authors, which are full of the paper. That's very important to understand content of interest, which is flagging in the actual site. You then upload the paper, the actual paper. Some editors, some journals essentially request just a PDF. Others may request additional material. But typically, if you just submit the PDF, you'll find. Then you also may want to indicate a further review. So typically, like you submitted a few names. One that might be considered if the review process has troubles actually working in any review reviewers. You also want to add a cover letter reading for the submission process. Some journals get attention to that. Other journals don't. Some journals don't pay too much attention to the cover letters. But you just want to do it. So you submit your paper, and then that is off to the paper review process paper. Okay, so a very quick summary. You create your account in the online submission system. Carefully follow the steps it asks you to follow. My one tip would be, please be careful with the names you put into the online submission system. Match the names that are on your Word document or PDF of the paper you're submitting. All journals have people like me, or similar to me, in offices around the world, who can answer questions about the submission process without needing to go to the academic editor. Misha mentioned the cover letter. Not all journals will ask you to include the cover letter, but some of them it might be useful. You can just add some extra colour to the process and help to explain to the editor a little bit more about your work that isn't in normal steps of the process. If I only help you to remember one thing today, please only submit to one journal at a time. This is sort of a fundamental part of the whole scientific process. Okay, so this is the most important part, I think. This is where we look at the peer review process. You'll probably feel something like this. None of my editors are there, I'm sure. So, in our final video, Professor Adola is going to explain to you exactly what he's looking for when he puts his papers through the peer review process. Now, it's not the peer review process. It is a standardized procedure. What happens is your paper lies essentially with the editor in the sheet eventually. The editor in the sheet would choose a two-book editor which would be responsible for the paper. The role is essentially to secure the most time frame between his PTTs around six to eight weeks. We'll find two or three independent reviews. And to make sure that we get in these reviews in due time, typically depending on the world will essentially try to assign all the reviews in. Now, when the reviews come in, the editor would first check essentially all your reviews, if they are not good or not. They would be essentially sent back to the reviews, so they would essentially be able to improve that. Once a call is good, the editor would actually take a decision on the paper. But the choice typically is to reject the paper, accepted with minor revisions, accepted with minor revisions, and just accept the basis. Now, if it's projected, it's projected. If it is accepted with some minor revisions, major revisions, please make sure to address . Now, I saw that Peter says it is a standardized procedure. What happens to a paper revisions? Essentially, I'm going to get it in the achievement, actually. The editor in the achievement will choose a two-core panel, an annual paper which will be responsible for making these reviews for the paper. The role of this editor is essentially to secure within a certain time frame, which indicates the PTTs around six to eight weeks. We'll find two to three independent reviews. And to make sure that we're getting the reviews in due time, typically the handling editor would essentially try to decide on where they gain four to five to six reviews to make sure that every two or three high-quality reviews come in. Now, when the reviews come in, the entry editor would first check essentially all your reviews. It would be a good enough paper to be essentially sent back to the reviews, so they would essentially really improve that. Once I call these here, the editor would essentially take a decision on the paper, where the choice is to reject the paper, accept it with major revisions, you accept it with minor revisions, and you just accept it with excess. Now, if it's rejected, if it's rejected, and I'll come to that in a moment. If it is accepted with some minor revisions, major revisions, please make sure that there is a contract form of evaluation raised by the review. If you want to include this in a separate document, detailing exactly how we address the specific issue. You may not want to be addressing all of them, so if you don't agree with the specific issue of your regular rights, you may want to save one of them, but you need to read this one point by point, and that needs to be re-regulated. Recently here, again, you will get a notification off the model, but it has been accepted and accepted and changes. Now, if it gets rejected, don't be accepted. You probably don't have received a lot of good feedback. There will be a reason for that. It allows you essentially to build the next paper, which you also avoid as just to take the same paper as the other journal, because Charles is very, very bright, and you will end up with exactly the same set of ideas, because the end of the paper is not so big. You also would want to avoid a solution of the same paper for two different journals. If it's being the same as Plyrism and Condulatics, then you can handle like this section from these journals. You need to have a different of at least 30 to 40 percent to make sure that that's really difficult to support, particularly certain sections. Now, if it gets accepted, that's great news. We want to address the final comments very quickly. Typically, we typically will be contacted by the, not by the editor, but by the publisher, but by the paper, using copyright forms, et cetera, et cetera. And then, that paper will be published in an online form, so you can essentially be cited, and finally be published in an issue once the documentation can be used in the paper, but you can essentially be published in an online form. Okay, sorry that was a bit low. I will summarize what the professor was explaining. So, one of the best ways to look at it is the typical reviewer questionnaire. So, this is what the reviewers are looking for when they are reviewing your papers. And the things they're looking at are the things we've already mentioned in step one about adding to your papers. So, is your paper novel? Is it concisely written? Is it comprehensive? Are all of the things you're talking about accurate? Does it have an abstract? Enough citations? And is the language at an acceptable level? It's very rare that any paper is accepted straight away. Most often, it has to go through some form of review, a major or minor revision. If your paper is rejected, do not be down-heartened. Sometimes, journal editors have to triage papers because there are just so many submissions coming in. And if you haven't managed to do all the things you've mentioned, structure the paper correctly, written good English, then unfortunately, that paper is a good candidate to be rejected at the desk. Common reasons for rejection, as I mentioned, is if the paper isn't novel enough or is not of a high priority for that particular publication. I would recommend, if you're not sure, contacting the publisher or contacting the editor and explaining the type of work you're working on. They may be able to help you decide whether or not to submit to their journal. So, a few surviving tips for the peer review process. I think the most important thing is please remember that in all of these steps, you're dealing with people like myself, like the editors, production editors, all around the world. So, try to build a report with them in your emails, in your conversations. Feel free to pick up the phone and call us even. We're more than happy to help you to get your paper published. Okay, so, part three. This is looking at production. So, a bunch of paper has been accepted when it comes to a publisher like Wiley, what happens to it. This part is fairly straightforward for you. The important thing is to get your proofs checked as quickly as possible and back to the publisher. The other important thing is that you give us copyright, that you sign the copyright transfer agreement. I'm going to talk now on the next three slides about copyright. It's a little bit detailed. It's complicated for me and I've been doing this for 15 years. So, please ask me questions. At the end you'll come and talk to me and hopefully I can explain in a bit more detail. Essentially, we have three stages to what a paper is. The submitted version or pre-print is the PDF Word document that you send into the online submission system. It hasn't been peer reviewed and you, as the author, have a lot of liberties to do things with it. You can post it straight away on your own university repositories or personal websites. What you can do is go back to that and replace it with the very final version. So, it's a static process. Once your paper has been submitted to a journal and has gone through the peer review process, so it's an accepted manuscript or post-print as we call it, you have some liberties with what you can do with that. You can post it on a repository but after a 12 month embargo period for scientific articles and 24 months for social sciences and humanities. This is actually a great thing for you. This paper really is almost in its final state and you can share it very widely. This is essentially what people call green open access. The version record which Wiley puts on its online library and other publishers online has had the publisher's typesetting, various functionality added to it. This is the property of the publisher. You can't put this on your personal website and sell it for 20 euros or anything like that. Then you're definitely contravening your copyright laws. Nowadays, the question of ethics is really important especially because so many people can submit so many papers easily electronically to journals. The whole process depends on trust and all of the players, the editors, authors and referees have ethical responsibilities in this process. So for some things with the editors, they have to obviously act in confidentiality with your paper, ensure that they select the right amount of referees in a fair way and deal with any sort of appeals or allegations of misconduct. As the authors, of course you have to be confident that all the data you've collected is yours and presented in a nice way. You have to acknowledge all of the contributors. Don't add in any extra contributors because they have to be. They have to be people who have worked on the project. You should notify the publisher if there's any errors that you notice. That can be an erratum. And our advice would be try to avoid producing too many short articles for one piece of work. This is something called salami publishing. Likewise, reviewers have ethical responsibilities. They have to try and review your paper in a timely manner. Tell the editor if there's a conflict of interest. Maybe they know you, maybe they work with you and they shouldn't really be passing judgement on your work. All of these different examples, fabricating data, plagiarism, authorship, misrepresentation, they all come with very severe penalties. I've had editors who, in cases of plagiarism, straight away tell the authors you can never publish here again and they copy in their faculty head and obviously the repercussions are very serious. Wiley has a very nice online resource about publishing ethics. I'd recommend that you go there. And also there are other online resources, code and publication ethics abroad. Okay, so we've got to the final step. This is the fun bit where you try to become famous. Obviously you want to share your work as widely as possible with the world. Wiley has excellent marketing across our journals and across our portfolio. At the individual article level you can do a lot yourself to help with the promotion. You can use Facebook, you can use Twitter, you can use LinkedIn. If you have an email signature you can put a link there to the journal you published in or to the article. Throughout this presentation I've mentioned what we really call search engine optimisation. So the keywords that are in your paper hopefully will help people come through Google and find your work. Part of the publishing process is that you want your papers to have impact. You want people to read them, cite them, download them. I'm not going to talk about the impact factor today. If people want to come and talk to me afterwards, have a beer, talk about that. I'm happy to talk for several hours. I'm happy to talk about that. But for you it is important that your papers are cited. There are two main citation universes. The Web of Science from Thomson Reuters and Scopus from Elsevier. If you publish in a journal that's indexed in the Web of Science then you will be in a journal that has an impact factor. And this is good for you because journals with impact factors are the high-impact journals that we are talking about. There are what are known as alternative metrics. All of the Wiley journals have altmetrics. This is a score that is a more complex equation which includes tweets, posts on Facebook etc. etc. We are moving with the times. I like to put this slide in here. This is from Research for Life. They have a program called AuthorAid where authors from developed countries can help those in developing countries by mentoring them about the publishing process. Teaching is the best way of learning so please feel free to take a look at this. There are lots and lots of resources. There are lots and lots of resources. Please contact me or Eduardo or someone you have contact with and why you'll be more than happy to give you links to more information. And that's me done. I'm sure there are lots of questions. Aplausos. Bienvenidos nuevamente. Damos un inicio a este segundo bloque con las ponencias de destacado académico UC. Comienza el profesor Roberto Durán, académico del Instituto de Ciencias Políticas UC. Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales Ginebra Suiza, quien nos hablará sobre el nuevo paradigma empírico en recientes publicaciones de ciencias sociales. Bien, buenas tardes. Me han solicitado nada menos que hablar sobre los tópicos o temas referidos al título que ustedes están leyendo en frente. Bien, tema no menor, por lo cual me veo obligado a hacer una presentación muy sencilla, sumamente simple, que es la bruta superficial. Por lo tanto, de esa manera me precavo de los juicios, comentarles mis preguntas insistentes y perseverantes que hay en el ámbito en el cual desarrollo más la investigación, que es el ámbito de la ciencia social. Trato de ser profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de hace varios años. Mi ámbito de desarrollo es más bien en teoría de relaciones internacionales y en negociaciones internacionales. También engañé en la parte de la teoría política y algo de gobierno en su momento, por lo tanto, he tratado de hacer una especie de pequeño resumen intelectual sobre lo que a mi juicio ha sido la evolución de las publicaciones en el ámbito de las ciencias sociales, pero particularmente en la ciencia política o la politología durante el periodo que nos preocupa, los 40 años, los 40 o 30 años que van desde el 1970 hasta el año 2000. Son una presentación en tres fases. La primera es sobre la predominancia o la persistencia de la mentalidad de los años 70, el contexto de los años 70 que vino a ser un cambio bastante radical en esto, y la pertinencia de los ejercicios docentes de simulación que, en cierta forma, han ido remodelando el impartir docencia en materia de ciencias sociales, particularmente a lo que me refiero en ciencia política, estudios internacionales, en cierta forma de sociología. ¿Qué quiero decir con esta primera parte de la predominancia de PPRC? Que es, esencialmente, una labor creadora muy personal, muy incluida en la experiencia, muy incluida en la cultura general también, que caracterizó a lo que podríamos denominar las ciencias sociales de las humanidades durante muchísimos años, a finales del siglo XIX, probablemente, hasta mediados del siglo XX, o sea, durante 60 o 70 años, por lo menos. ¿De qué se caracterizaba esta mejor visión? Esto es un opinión muy personal, por supuesto. Que es, más que nada, la presencia de un cierto iluminismo intelectual fuerte que hacía pensar a las personas sobre las cosas que los rodeaban, sobre los fenómenos que los rodeaban. Entonces, no hay un material biológico sistemático sobre esto. Si ustedes ven los trabajos que hay sobre la sociología de los años 30 o años 40, hay un sistemático desarrollo de algunos conceptos, y muy brillantemente hecho, y sobre todo muy brillantemente escrito, con mucha prosa, una prosa muy elegante, en castellano por lo menos. Pero no hay una presencia por la que se hoy día de la bibliografía sistemática que hay sobre los temas cada vez que alguien publica, adosa al material editado una enorme cantidad de bibliografía. No la hay necesariamente, en estos casos. Los ha habido, ¿no? Que de mi mente, por ejemplo, el profesor mexicano, Robolfo Schallenheim, que presentó un trabajo que lo hizo famoso, un solo trabajo que lo hizo famoso mundialmente, que eran las 7 veces equivocadas sobre América Latina. Un trabajo muy corto. Un trabajo de casi 116 o 17 páginas. No más que eso. Pero muy elegantemente construido, muy elegantemente redactado, como todo profesor mexicano, por lo demás, con una gran cultura. Pero no hay una bibliografía sistemática que diga cuenta de que en el primer punto al cual se refiere de los 7 que abarcan, hay uno que considera tal bibliografía. Lo digo porque es una ausencia que llama la atención a contrastarlo con lo que debería. No es que llame la atención por el hecho que haya sido un mal trabajo. Eso por ningún motivo se puede decir. Es una concepción personal del quehacer humanístico. Así se puede plantear, pensar, en general, muy en general. Hay una escasa autonomía de las disciplinas, según el caso, es decir, la persona que escribía abarcaba desde la filosofía, pasando por la sociología, la ciencia política, la antropología, y envolvía todo esto dentro de un razonamiento general que era muy personal, muy bien logrado, pero muy personal. Yo diría, por ejemplo, en el caso de América Latina, la literatura escrita en los años 30, en los 40, en los 50, reúne mucho de esto. No, muchísimo. Hay libros realmente sobrecogedores por su testimonio, sobre América Central, por ejemplo, en esos años. Excelente. Y que son situados o son situados dentro de la óptica del quehacer pensamístico, no tanto del quehacer de pulmón, como dirían los franceses, de empujar un concepto, tratarlo, pulirlo, y darle una connotación empírica determinada. Entonces, en ese sentido, hay escasa autonomía de las disciplinas, es decir, es una transdisciplinaridad, si ustedes quieren. Y no es que se quieran necesariamente hacer así, sino que por el hecho de que las disciplinas en sí mismas, en sí se asocian en especiales respecto a las humanidades, entonces, no estaban muy claramente definidas. No presentes el material bibliográfico propio y autónomo, que se refiere un poco al sistemático, pero que tiene que ver con el hecho de que algunas personas, por ejemplo, se colocaban fuertemente en el ámbito de la filosofía social, por ejemplo. Fuertemente. A mí fue una moda muy importante, porque la filosofía social esclarecía mucho de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en las sociedades latinoamericanas, en los años 30, 40, 50, pero sobre todo también en los 70, que era una época bastante complicada, o por no decir funesta en muchos aspectos. Metodología biogrobosa, en muchos casos, pero luego parativa, es decir, había un tratamiento del dato, de la información, pero no daba lugar una comparabilidad, que es lo que caracteriza, yo diría, en gran medida, el quehacer de las ciencias sociales de hoy, de las ciencias sociales de hoy, la contemporánea, porque la contemporánea es el sentido más clásico de la palabra. Y esto, al final, está publicado por el inicio del corteórico, es decir, al final, en los años 70, cuando hay ese traspaso, que se observa, de un ámbito más riguroso, de lo metodológico, basado esencialmente por acercamiento sistemático al ámbito empírico, hay también un énfasis o un inicio de cierto rigor teórico que va a acompañar a las ciencias sociales durante toda esta treintena de años que nos estamos haciendo por referencia, que nos hace por referencia. Por ejemplo, hay un trabajo extraordinariamente bien logrado en el ámbito del materialismo histórico, por ejemplo, fuerte, fuertísimo, muy despojado de ciertas categorías más bien ideológicas y más bien centradas en el análisis, siendo fiel a la concepción del materialismo histórico como en el respaldo filosófico, en el respaldo etimológico de sus conceptos y de sus intapaneadas. Entonces, esta nueva amenaza que es el primer ensayo del ensayo termina fuertemente a finales ya, yo diría que primer tercio de los 80, finales de los 70, prácticamente, que es simplemente la existencia. Es también, obviamente, ligado a una determinada generación, no es solamente ligado a determinado tipo de quehacete, quehacete académico, sino que está ligado también a una determinada generación que observa y tiene una percepción en torno a una realidad que se verifica y que se trasunta en este tipo de trabajos. Los años 70 ya son los años en que, al menos en América Latina, se universaliza ese concepto tan complejo que es la importancia de datos mensurables en ciencias sociales. O sea, lo que importa es medir. Lo interesante es establecer algún tipo de mensurabilidad incluso en los conceptos más abstractos que se cuentan. cuán mensurable puede ser, cuán paramétrico pueden ser los conceptos en el ámbito de ciencias sociales y de estudios humanísticos, ese es un debate que está siempre presente y está presente incluso en un día de hoy. la ciencia política norteamericana de los Estados Unidos, que es una de las más desarrolladas que hay en el mundo en este momento, tuvo una ruptura epistemológica tremenda de personas que publicaban en el American Political Science Review y se dividieron y formaron medios pies que se llaman Political Science, que es típicamente una mezcla de elementos empíricos con cierta con cierta caída, por decirlo así, del ámbito ensayístico, en el segundo caso que la otra revista siguió siendo esencialmente un ámbito dedicado al estudio mensurable, al estudio cuantilativo. ¿Cuáles son los dos pasos que juegan un rol importante en esto? En primer lugar, lo que se aceptó que se llamaba el cierre de campo de un ensayo. O sea, se van a tratar determinados tipos de temas o variables, no se va a tratar todo. Era muy distinto a los ensayos donde en general había un ambiente de generalización y de extrapolación de la generalización demasiado antes. Quizás de esto presta chistamente metodológico era su mayor debilidad, pero también desde el punto de vista conceptual era su mayor grandeza. O sea, había una diferencia, digamos, una animalversión, por decirlo así, incubada en los mismos artículos que no daban lugar fácilmente a una interpretación única. Cerro de Campo se empezó a enseñar en los cursos de la metodología y sociología, psicología social, en la antropología, laborística, demografía, derecho. lentamente. La mayoría de la gente, sobre todo, por ejemplo, en disciplinas como derecho, no era aceptada, pero en otras disciplinas relativamente jóvenes que no llegaron a ser disciplinas de todo, como fue la demografía, la demografía, como se llamaba, basada esencialmente en la hipótesis de trabajo, las aceptaron plenamente, y no se lo abierta, es decir, después de la demografía tuvo su epílogo, no del todo visible, pero finalmente dejó de existir como una especie de subdisciplina o como disciplina auxiliar de otras, pero fue la disciplina que más aceptó esto, pero no aceptaron después todas las demás disciplinas, una falsa o una antes que otra, pero al final el cierre de campo llegó a ser una forma mediante la cual había que encerrar el problema y la definición del problema en un ámbito cuantificable duro y muy específico, y esa fue una revolución importante en la investigación. Esto llevó al problema del punto C, a las hipótesis nominales, las hipótesis de trabajo, las hipótesis nominales siempre son las llamadas hipótesis más pentéóricas, las hipótesis de trabajo son la otra parte con la cual se involucran las variables y los indicadores. Dio lugar esto a la comparabilidad histórico-cronológica de los temas o de los temas, eso fue bastante importante en ciencia política, por ejemplo, dio lugar a la política comparada que después se convirtió en otro ámbito más específico y propiamente muy rico de la politología, pero la comparabilidad histórico-cronológica afectó muchísimo, por ejemplo, la noción misma de los estudios internacionales, hasta el punto que concentrar demasiados estudios en todo lo que fue la cronología o todo lo que fue el sentido de la historia durante la Guerra Fría cercenó parte importante del quehacer en materia internacional en otros temas. Esto trajo como consecuencia la creación de series y bases de datos de datos en distintos varios estudios, los datos existían procedimientos, cada uno podía hacer uso en datos como se quisiera y se sigue haciendo así. Se establecieron las escenas comparativas y la agregación y desagregación del comportamiento, se intentó suponer o se intenta suponer hasta el día de hoy que el comportamiento tiene que ser racional, racional de acuerdo a valores, racional de acuerdo a aceptos fines como diría en la extrema, pero finalmente es racional y en esa racionalidad entonces lo que no cabe dentro de esa concepción queda fuera y al quedar fuera queda estigmatizada como otro tipo de metodología que no forma parte de las metodologías actuales. Esto ha llevado disputas muy, muy, muy encontradas, muy fuertes en todos los ámbitos de la ciencia social. Los temas de repente llegan, tienen su inicio, su desarrollo, su punto tipo, lo que se está así, su epílogo, su desaparecimiento muchas veces. Pero eso es lo que uno ve desde fuera, lo que uno ve digamos de una manera casi mecánica pero en general los estudios están nutridos de peleas, de rencillas y de encuentros novenores. Finalmente, hoy en día se usa mucho la ausencia la simulación es colocar a los estudiantes en el lugar de determinadas situaciones por el objetivo de enseñarles vía práctica o vía negociación en el caso de negociación internacional en que consiste la negociación. Ahí la nacionalidad y la nacionalidad del comportamiento social tiene también una cinta base. Pones en el lugar del negociador y sobre todo el éxito que significa en la simulación que es el hecho de ir a un acuerdo de negociador. Les agradezco por su presencia. Agradecemos al profesor Turán. Dejamos con ustedes al académico Juan de Diego Artusa, profesor titular de la Escuela de Ingeniería UC y HB University of New England que nos indicará cómo publicar con éxito. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la biblioteca por haberme convidado a esto. Yo voy a decir un poco distinto que Roberto es mucho más como teórico intelectual que yo y yo soy muy práctico pero a mí me plantearon que lo que ustedes querían aprender era cómo se publica y qué difícil es publicar en Chile. Y yo cuando me convidaron dije que no era tan difícil yo he publicado un montón. Entonces esa es un poco la cosa y lo que quiero hacer acá entonces es compartir con ustedes algunos consejos de la experiencia que viene de haber hecho esto con mucho tiempo. y para que me crean un poco después por la teniente presentarles un poquito yo he publicado más tarde. O sea, yo sé 15 veces hice publicado tengo 6.800 citaciones soy el autor de un libro que le ha ido muy bien que me dice que mis copias mentiras esto lo dijo antes el señor de Wiggins está al principio Eduardo en 4 ediciones lo tradujeron en italiano y en español lo pinaquearon en Malasia eso va a ser un gran honor. De hecho la anécdota acá fue que un alumno estaba en Berkeley y se encontró con un chiquito digamos que le mostró una edición verde y el libro tenía una edición gris, azul y negra. Entonces quedó muy sorprendido que escribió una carta y yo le dije tal vez la tuya y yo te doy otra acá y tal vez esa. Se la mandé a Wiley en Inglaterra y un tipo de Wiley me dijo mire en realidad no podemos hacer nada con respecto a este tema pero no pirateando aquel libro así que ustedes también y la verdad es que tiene un libro y acá tiene un alumno en medio ahí que puede decir que es efectivamente un texto y un programa gobernado en el mundo y eso ha sido la razón por la cual se ha vendido tanto etc. y lo escribimos dos chilenitos uno tiene el medio gringo pero igual el chileno y vive en Inglaterra por eso será en Williamson y le ha ido súper bien y se puede y esto solo es un libro que está basado en apuntes de clase que hicimos acá en el TACA entonces quiero decirles que sí se puede la otra cosa que yo tengo como gracia digamos en este sentido es que yo soy desde el año 82 miembro del comité editorial de un montón de revistas y esto partió también y se los quiero decir como dato partió porque yo le escribí el año 82 apenas hice mi doctorado a un señor de una revista que era muy importante le dije oiga no esto esto no tiene nadie de tu américa y el tipo me funciona con la revista entonces realmente hay que ser un poco así como batudo y esta distinfunción y ahora yo tuve el gran honor en el año 2012 que me nombraron co-editor en jefe de una revista que es una de las dos más importantes del área que se llama Transportation Research Part A junto con un amigo mío que es australiano y eso es un honor porque realmente yo no conozco otro chileno que haya estado en esta opción en mi campo por lo menos ni latinoamericano tampoco entonces bueno con eso antecedente yo creo que tengo derecho a decir que si se puede y que hay algunas cosas que yo les puedo contar que a lo mejor les van a servir y de nuevo va a haber un montón de posibilidades de preguntas y conversemos después y que ustedes me han hecho el proceso tan patuto bien ahora hablemos algunas de las cosas que yo voy a decir acá ya las dijo Mr. Simpson desgraciadamente o sea me levantó gran parte de las cosas que yo quería decir pero las voy a ordenar en castellano así que a lo mejor la entienden si supongo hay dos tipos de investigación y esto viene a que muchas veces uno en el área por ejemplo de ingeniería o de ciencias más duras hay una gran angustia porque de repente uno no se gana un proyecto de fondes y no tiene plata para recolectar datos y que se yo y está fijo y yo me acuerdo que a mi me marcó mucho acá una visita que nos hizo un ex profesor nuestro que se llama Jaime Wisner que se fue a Israel en los años 70 y fue eventualmente rector de la universidad y ahí todo y él vino a acá y nos quejábamos nosotros que estábamos mal que no teníamos dinero que fondes estaban muy poca plata y él dijo bueno siempre se puede hacer investigación teórica y es efectivo hay una necesidad de un peso tú tienes que pensar nada más de ser teoría o sea siempre hay como quien dice dos tipos de investigación la teórica y la empírica y ambos tipos son muy importantes por cierto que a mi me parece mucho más difícil la teórica que la empírica la empírica es más fácil tú reconectas datos pruebas una cosa y sale algo los amigos de ingeniería química por ejemplo cuesen las papas de una cierta manera después las cuesen de otra manera y en dos países en el caso de MIA que los modelos de comportamiento de ser humano es más complejo porque trabajamos con gente igual como lo ponen muchos de ustedes acá pero la gente trabaja con cosas como física que se llama la cocina es diferente como digo las primeras son más complicadas pero tienen una enorme gracia no requiere financiamiento la segunda requieren y aquí sobre esto sí es importante un buen diseño del experimento un buen diseño de la recolección de datos y esta etapa puede tomar fácilmente un tercio o más del recurso disponible nosotros cuando por ejemplo hacemos estudios de preferencia les cuento que yo por ejemplo trabajando en ingeniería de transporte desde el año 73 acá en la universidad mi actual fondacy se llama Understanding Wine Preferences estoy dedicado al tema del vino por tiempo yo trabajo en una cosa que se llama modelos de dirección discreta y los modelos de dirección discreta sirven para todo y yo entonces lo que tengo que hacer es reconectar información sobre cómo la gente elige y eso es uno lo puede hacer muy mal y desgraciadamente tiene resultados y no se da cuenta que son malos hasta que algún día uno traerá a hacer una predicción entonces el tema del diseño experimental de hacerlo bien es muy importante y como les digo puede tomar gran parte de los recursos disponibles y otra cosa que también quiero alentato que yo he hecho mucho y me ha salido bastante bien es que de repente alguien publica algo en alguna parte del mundo proponiendo una cierta idea y yo lo que hago es validar esta idea por ejemplo hago un experimento muy similar al de esa persona acá y compruebo que en nuestra cultura bajo nuestros parámetros la cosa sale diferente y ahí aparece un paper diferente y es valioso porque se contrasta algo que el otro tipo lo haya propuesto como más o menos verdad universal entonces ese tipo de papers que son probar una idea que a lo mejor otra persona ha tenido en nuestro contexto y verificar si funciona o no o si está correcta es una fuente de papers bastante buena estamos pensando acá en cómo publicamos más y esto es un poco que estoy hablando muy bien ya otra cosa que es interesante es que la investigación empírica no tiene necesariamente que ser desarrollada a la medida del país es mucho más conveniente y a mí me gusta más también que los resultados sean ojalá no dependientes del contexto sino que ojalá sean los resultados y que efectivamente alguien pueda usar el paper o sea lo contrario de lo que acabo de decir lo que acabo de decir sería lo que a los franios después tomaría mi idea y vería si acaso funciona el paper yo quiero más bien esas cosas que sean lo más universal posible otro tema que es muy importante es desarrollar metodología yo tengo acá el ejemplo de Luis Ignacio Risi que es un colega mío ahora en el departamento él fue mi alumno de doctorado y él desarrolló una metodología para valorar la reducción de accidentes fatales y no fatales en carretera una metodología que fue absolutamente novedosa con respecto a lo que se hacía en ese momento en el mundo y esa metodología actualmente se utiliza en Australia en España en Alemania en Noruega y la desarrollamos nosotros acá y eso se puede hacer y fue muy bonito y nos ha ido muy bien tenemos algunos tantos papers digamos por ese tema en el área de ingeniería en particular en temas como los que yo trabajo de modelos econométricos de elección entre alternativas discretas por parte de personas en cualquiera sea de ámbito es súper bueno ahora ser bueno para matemáticas para estadística para la econometría para la computación de hecho yo ya estoy un poco out porque ya a mí se me olvidaron esas cosas yo las enseñé algún día a mis alumnos y ya no soy capaz de hacerlas yo existen unos programas sofisticadísimos yo todavía lo que me queda a mí ahora en este momento es la capacidad de interpretar la capacidad de la cuenta que uno puede estar bueno a veces la capacidad de generar una idea pero si ustedes son buenos para estas como ciencias duras es muy fácil de repente sacar mucho provecho porque son tan complejos los problemas tan sofisticados que para modelarlos adecuadamente hay que hacer cosas realmente complicadas matemáticamente hablando y eso es un área muy buena dos posibilidades también que hay muy buena para ser exitosos en publicar es ser desarrollador de software en el sentido de que ustedes hacen un programa bueno y es capaz de hacer algo y lo marketean al mundo eso se puede hacer a mí no me gusta tampoco ser malo a la computación pero se puede y hay gente que ha tenido mucho a eso que se lo conoce también una posibilidad bastante interesante son los artículos del tipo review o sea un state of the art review que siempre tiene que estar asociado a una aplicación local con el método más novedoso dentro de lo que uno revisa eso vende bien hay revistas especializadas en ese tipo de papers y son importantes o sea si uno hace una construcción de ese tipo además se hace bastante famoso porque pasa a ser por un tiempo al menos el que hizo el state of the art review entonces es una cosa que también vale la pena considerarla como posibilidad la multidisciplina es extraordinariamente bien valorada pero es muy difícil yo tengo la fortuna de estar casado con un arquitecto urbanista muy bueno con la cual hemos hecho varios papers juntos y les ha ido bastante bien trabajando con mis metodologías como definición discreta aplicado a ámbitos tan interesantes como la vivienda social la sanidad ciudadana la repoblación del centro etc y la clase de que también es que ese tipo de problemas multidisciplinarios atraen a unos muy buenos y muy motivados entonces uno puede ahí aprovechar también para sacar cosas sin embargo tiene problemas en el sentido de que a veces no hay revistas que sean lo que hablaba el señor Simpson de nuevo encontrar la revista adecuada es un tema complejo entonces muchas veces aquí tenemos dos problemas por un lado la universidad a pesar de todo lo que quiere no está preparada todavía para la multidisciplina nosotros no tenemos una buena cosa multidisciplinaria por ejemplo usted hace un paper que está en este trabajo del vino con Fondesi y tengo un alumno doctorado espectacular que es un alumno de ingeniería de transporte que está haciendo una cosa del vino junto con bioquímicos y gente que trabaja en sensometría en el centro de oro y sin embargo cuando viene por ejemplo Fondesi que nos exige que tenemos que tener una acreditación solamente en ingeniería de transporte usted debe estar trabajando un alumno que da la crema y no le dan beca entonces hay cosas muy complejas pero la multidisciplina yo creo que es efectivamente un tema de costumbre que hay que seguirlo peleando la otra cosa que también favorece mucho es trabajar con personas externas a la universidad y al país si uno tiene un cierto nicho como yo tenía por ejemplo con la dirección discreta uno está con una especie de club es súper bueno hacer papers con otros miembros del club que son famosillos en su propio país entonces ahí uno saca como también papers que son muy bien recibidos porque son como vistos bien por varias gentes de muchas partes ok eso era con el tipo de investigación ahora voy a hablar un poquito sobre cómo escribir papers y un poco volviendo a algunas cosas que ya dijo Simson yo tuve un mentor acá yo cuando partí con mi carrera académica me tocó ir por pura casualidad hacer un master of science en una universidad de Leeds en Inglaterra yo tuve la suerte de que yo era un señor ya relativamente mayor comparado con el que estaba haciendo un master of science porque ya estudiaba cuatro años y empezaba a hacer el master yo había hecho seis años de ingeniería había trabajado un año tenía mucha más experiencia llegué el master me pareció botado de fácil entonces fui un alumno genial y luego yo hice una tesis con un señor que era muy inteligente y esa tesis fue publicada una tesis de tres meses fue publicada en un paper en transportation research que era la revista más importante de ese momento entonces yo fui el alumno del master que sacó un paper publicado en transportation research así que es una fama loca en EIT entonces yo me vine a Chile después del master a trabajar acá tuve tres años acá y yo me quería hacer un doctorado en Berkeley y antes de partir a Berkeley cuando llegué a ese estado me escribe un amigo el mentor del master que me dice mira Juan tengo un tema de investigación que yo creo que puede ser una cosa muy importante me gané un proyecto que dura tres años y necesito que alguien trabaje conmigo en esto vente para acá y trabaja conmigo como research officer y te damos el doctorado digamos como regalito entonces ahí hay que hacer la investigación la clase que tuvo esto y yo no lo supe en ese momento también me doy esta de fuego es que los estudiantes de doctorado en el centro de transporte de INS que a todo esto era un centro que se había ganado un grant de 5 millones de libras de la época como 20 millones de libras de ahora o sea y la libra valía 4,2 dólares en esa época o sea está hablando de ¡ah! y en ese centro los doctorados estaban en el cuarto que hizo una guardia de rosas con un carro feroz en el verano y yo estaba en el primer que hizo una secretaria o sea era un doctorado un estudiante doctorado realmente de otro nivel y sacamos este tema adelante y fue una gracia porque fue este nicho que les digo que el Hugh que era mi supervisor tenían toda razón o sea fue un tema que llegó a ser muy importante yo tuve la suerte estar parado justo ahí y quedé a la par del par de gringos que había en MIT el par de gringos que había en Sydney ¿no es cierto? etcétera y somos todos amigos ahora y yo soy parte de un club y eso me ayudó obviamente mucho a mi carrera como publicador y así entonces ¿qué es lo que decía el Hugh el Hugh el director del centro él nos dio una charla como la primera vez que estamos a trabajar ahí nos dijo miren la cosa acá es publicada entonces ¿qué tiene que ser usted? cuando tengan alguna idea usted haga un documento de trabajo y se escuren lo más que pueda luego ya cuando han avanzado un poquito más vayan a una conferencia nacional en la conferencia nacional van a presentar el trabajo van a ver a alguna gente que le va a hacer alguna crítica usted va a poder mejorarlo una vez que lo tiene mejorado manden a una conferencia internacional ahí van a tener más crítica hay gente de otros países que se yo se va a conocer más va a ser un poquito más difícil eventualmente después de ese pedido en la conferencia internacional manden la cuestión mucho mejor a una revista indexada entonces en el fondo tú sacas como cuatro papers si tú quieres a partir de una pura idea y esa era un poco la manía que nos metió a todos los que estábamos trabajando con él en el NIDES y toda la gente publicaba mucho y yo llegué acá y traté de usar esa misma metodología ahora estamos un poco más capos ya vamos directo al paper al paper de la revista pero normalmente es una muy buena idea tener este proceso de ir mejorando el paper y en cada etapa más o menos ir escribiendo palo ¿qué cosas son súper importantes? aunque parezcan todo ya también lo dijo primero un título sexy ya es un poco más encachado que eso pero la verdad que tiene que ser sexy o sea un título valiente un título que vende es muy importante yo soy un editor de la revista a mí me llegan yo le contaba a él hoy día estuvimos tomando avanzando puntos me llegan aproximadamente 30 papers a la semana para hacer el valor ¿ya? entonces ¿qué es lo que hago yo? yo miro los papers veo el título veo el abstract inmediatamente sé porque ya tengo experiencia si tiene alguna chance o no ese paper de ser potencialmente publicado en la revista lo que yo hice fue no mal pero por el abstract y por el título yo ya más o menos sé si tiene alguna chance lo que no tiene ninguna chance los rechazos inmediatamente se llaman out of scope fuera de ámbito y les sugiero que se vayan a transportation research E que se dedica a logística o a D que se dedica a medio ambiente o a accident analysis and prevention que se dedica y doy hits algunos que no tienen ni idea para qué decirle no les doy ningún hijo ¿ah? pero de esos 30 yo les diría que 20 vuelan inmediatamente porque no son lo suficientemente atractivos ¿ya? de los 10 que quedan que si son más atractivos ahí ya eso se manda en un proceso de revelato y puede ser una tragedia que dura dos años entonces en el fondo no quiere evitar el problema a los pobres tipos de los 28 artículos que van a tardar los dos años y al final ya ser rechazados entonces hay una cosa importante entonces título sexy abstract muy vendedor que el tema sea relevante y contingente o al menos que se pueda vincular a un tema relevante o contingente eso es muy importante y que las conclusiones sean claras y ojalá que enfaticen elementos de política pública o de aplicabilidad ahora esto aquí estoy hablando del consejo de mi revista la revista se llama Transportation Research Part A Policy and Practice entonces evidentemente que eso es para mí un tema muy importante hay otra que se llama Transportation Research B Methodology ahí no importan actos pero hay que un poco leer a qué se dedica acá el contenido del paper tiene que haber una breve revisión es muy importante no dejar fuera gente que haya hecho una contribución real en el tema de partida duele mucho menos lo han hecho de carga los gringos son salvajemente cercados para no publicar prácticamente nada que no sea de gimnolaje entonces esa es la teoría de superman tiene que haber un buen contexto tiene que haber un método bien explicado yo soy particularmente enfático en pensar que hay que desmitificar las cosas o sea hay mucha gente que escribe papers tratando que sea lo más complicado posible para que por ese lado como que la gente se entusiasme yo creo todo lo contrario yo creo que mientras más claro sea lo que uno tiene que decir ojalá mostrando que la cosa se puede hacer y se hizo de esta manera es mucho mejor hay que reconocer muy claramente el paper todo lo que sea una falencia todo lo que sea un problema que tiene lo que hicimos ya sea por los datos o por el método eso se llama preempt o sea en el fondo es evitar que te lo diga tú ya lo dijiste no te lo puedes decir o sea si tú cometes un error y dices ay yo soy idiota cometí un error nadie te errega o sea yo empezó hace una secundaria y yo tenía volumen y la otra cosa es sugerir también al final potencial mejor porque eso te da un pablo para que venga otro pecho después y tú mejoras lo que ya habías hecho agregándole alguna cosa un poco como cocinar la papa de otra forma ahora viene una cosa que es súper importante de verdad nunca acepten un rechazo nunca acepten un rechazo hay que insistir 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 como decía ¿cómo te llamas Richard Rosso? Sondra 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 con cabeza o sea normalmente si te rechaza autoscop hay que cambiar la revista no pero si te rechazan el paper después del proceso del referazo normalmente van a llegar extraordinariamente buenas críticas si los referís son razonables y muchas veces son y te van a servir muchísimo ese paper mejorado después de las críticas uno lo tiene que mandar a otras partes yo lo he mandado incluso a veces a la misma parte porque le he sugerido al editor que en realidad el crítico ve que era el peor porque había otros dos por ejemplo que estaban relativamente de acuerdo pero había que hacer unas cosas adicionales pero había uno que le cargó y yo a veces he argumentado que el que le cargó no entendió y este libro parece la suerte de que sí me lo aceptan finalmente o la otra es mandarlo a otra revista ahora el problema está en que si efectivamente tu paper no es tan bueno al final porque terminas con una revista más o menos yo he publicado con una revista checa más curiosa por ahí pero bueno no me quedo sin publicar entonces esa es la parte de las partes de la realidad del cuento pero uno tiene que tratar de publicar hasta hoy bien creo que eso es todo lo que haría que sí te voy a mostrar solamente ahora una última cosa que creo que te va a mostrar un poco que uno puede sacar un paper casi de cualquier parte este es mi top ten de cosas que yo he publicado un libro que tiene 2.993 citas y después van en orden de citaciones los papers adicionales que yo he hecho algunos de los papers adicionales que yo he hecho entonces lo que yo quiero mostrar acá de estos papers ahí se me volvió una cosa si no se corrió de estos papers si ustedes nos miran se preguntan de a dónde vienen bien esos dos el cuarto más citado y el sexto más citado provienen respectivamente el cuarto es una memoria de ingeniero que la hizo el cabro en 3 meses y la hizo él porque yo prácticamente no me ayudé el sexto cuarto y un sexto el sexto es un trabajo que nos contrató el gobierno y que lo hicimos en 3 meses con 2 investigadores que trabajaban conmigo y son los papers más citados que yo tengo el segundo el octavo y el décimo son tesis de magíster hechas por estudiantes de acá de la católica y estos tres son tesis de otro lado la primera es la mía y después las otras dos son la de Lisi que mencioné y la de un estudiante colombiano Víctor Cantillo que ahora es el director del departamento de ingeniería civil de la Universidad del Norte en Barranquilla y los otros dos que quedan son el paper de acá abajo entre Godri y Jaladier y Octusa es un trabajo que hicimos tres investigadores en este momento ya bastante seniors como parte de un gran proyecto de investigación internacional financiado por IDRC de Canadá y el primero es el libro entonces en conclusión ustedes pueden ver que yo tengo entre los papers más citados una investigación corta tres tesis de magíster tres tesis doctorales y una reflexión entre pares y un libro eso es muchas gracias a los académicos los invitados bueno tratar de hacer una mínima reflexión de lo que hemos visto yo creo que primero que nada queda en evidencia la diversidad que me parece que es una cuestión fundamental estamos aquí juntos gente de distintas disciplinas sin embargo hay algo que nos une y que es la diversidad y que por supuesto si uno piensa esto desde las ciencias más duras hacia las ciencias sociales y consideramos a la humanidad aunque no estuvieron presentes aquí tienen un rol también en este contexto y que tienen una historia similar a la que presentó el profesor Durán es decir han vivido en los últimos años una fuerte cientificización si la pudieras llamar de una manera es decir todos tendemos hacia una cuestión que va hacia lo analítico hacia lo pragmático y a una contextualización relacionada con datos empíricos eso afecta de distintos modos las distintas disciplinas y me gustaría tal vez partir con una pregunta mía antes de abrir la pregunta al público que yo creo que es una cosa que es fundamental en todo lo que hemos visto hoy día en la tarde y que es el problema del idioma porque lo que hemos visto aquí es que para publicar en los grandes contextos hay que escribir en un idioma que sea propio de la disciplina en la que uno está voy a poner un ejemplo bastante brutal en filosofía existen ocho revistas easy en español en el mundo se pueden imaginar la posibilidad de un filósofo chileno de publicar en una de esas revistas y la lista de espera que existe para esas revistas por lo tanto también esto nos pone en esa relación que usted ha tenido con la experiencia internacional que a mí parece que puede ser un buen comienzo también porque de alguna forma refleja las condiciones actuales de la publicación así que les cedo ¿cómo se aprendió? ¿está tan feo de la universidad? bueno a ver en el área nuestra es peor no hay revistas en castellano o sea hay que publicar en inglés las revistas que hay en castellano o no son easy o son súper locales y uno publica realmente para educar a los ingenieros locales o del latino americano o cosas por el estilo pero en general no hay revistas digamos de calificadas de easy que no lo saben si son mejores tampoco por lo tanto sí hay un idioma que la pregunta tenía dos contextos del idioma pero hay un idioma que es en inglés porque tampoco va a la pena publicar en el mar nadie lee publicar en el mar muy poca gente entonces yo me siento incluso en el chino así habrá pero yo no sé esa cosa entonces en inglés y aquí hay una cosa que la dijo ¿sabes? 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 y así si eso me doblan y que es muy importante y que es el tema del traductor o del editor adecuado nosotros hemos tenido una experiencia muy importante como por ejemplo en mi departamento de mandar un paper escrito por mí que yo escribo re bien y te lo juro pero igual me cataloga como colorful colorful o sea no es muy bueno el adjetivo pero así es entonces cuando lo pasamos a un traductor de verdad mejoran las chances impresionantemente o sea eso es un tema que realmente hay que tener cuidado hay que gastarse plata en que la cosa llegue escrito en buen inglés cuando llegan un paper que no se entiende nada son rechazados aunque sean extraordinarios porque no se entiende nada entonces eso es una cosa que nosotros debemos tratar de evitar también si queremos publicar más ahora yo creo que tú tenías otro concepto de idioma también lenguaje de la licitura ¿cierto? sí eso no voy a comentárselo a cara a Roberto que yo creo que me va a estar aquí a ver esto de idioma en realidad es un creladero de cabeza porque es cierta la cifra que nos da que es Juan de Dios es sin duda así y es bastante dramática yo acabo de hacer un pequeño raconto que lo tenía antes de ir para acá y se acaba las revistas dicen ciencias sociales no hay que cuidar mucho de la humanidad es un mundo mucho más más amplio pero es muchísimo más rico además de lo que la gente cree y de lo que la gente conoce 85% en inglés 85% hace unos 25 años era apenas digamos en comparación de 65% no perdón hace 35 años 65% o sea hay un avance neto un detrimento por supuesto de un 10% que se publica en alemán franceses y los idiomas acertados efectivamente los rusos los checos los los producen mucho y eso es propio idioma se lee el trailer pero bueno el problema es cuando esas esas publicaciones queden celísimas y no quieren cambiar el idioma como le pasó a muchas publicaciones franceses los franceses que han dado a conocer por su brazo a torcer dejar de escribir el francés y pasar discriminado que el nombre era un cambio bastante importante y así como ser gloriosos ejemplos castellanos que son locales de las cuales dos tercios son comunicaciones españolas el idioma es algo que cohibe que también digamos incita se llegan se llegan a ciertos extremos yo creo que todas las cosas tienen el cierto límite en los países algo parlantes es mucho el señor que hay en esto y se crean problemas de convivencia bastante fuertes con colegas probablemente de otros lados que pasan a través de cosas formales como no hablan muy bien inglés o tiene un acento muy raro o combina o habla en realidad en castellano pero quiere decirlo en inglés o habla en realidad francés y magnifica en fin hay problemas de convivencia no tanto la gente joven yo digo que la generación de los últimos decennos es un problema casi casi parecido pero si no hay generaciones que en este momento son personas que están entre los 55 años como máximo hasta los 40 42 44 más o menos hay una tensión más rápida y es la gente que en este momento está funcionando más o por lo menos la que lo use de manera más madura no quiero decir que sea bastante mejor pero más madura por lo menos más pensada el idioma por lo tanto es un factor que afecta enormemente y el idioma de la ciencia llevado al ámbito de paz disciplinas científicos sociales porque más de alguna manera complica aún más la cosa este año a finales del año pasado también asistió a un evento de grupos de personas que son de derecho pero que piensan participativamente yo quería verlos de cerca la verdad que me pareció interesante yo había tenido compañeros en suiza en la época de mi doctorado que estudiaban derecho internacional y trataban de asistir a los cursos de métodos cualitativos y muy por onda y elegantemente uno se daba cuenta que no entendían nada pero no decían nada hasta que después en las noches o en las tardes contrataban profesores de matemática para estudiar rápidamente por lo menos para entender lo que se decía en las clases ahora a la asistida de eso me viene una sorpresa tremenda hay una cuantificación igual como lo que hay en las demás disciplinas en tiempos sociales si uno acepta que el derecho lo sea la gente que está en derecho no se acepta de buena fe o así se acierta en esos disciplinas en tiempos sociales es derecho es una disciplina jurídica entonces ahí también hay una definición de base que a veces hace difícil la convivencia en las ciencias sociales cuando se trata de que necesariamente es importante tener un jurista en este tipo de investigación ahora y mi sorpresa es una cuantificación que no tiene nada que nada no absolutamente nada que envidiar a las otras disciplinas y eso trae consigo un problema también digamos desde el punto de vista del derecho quizás pero desde el punto de vista de otras disciplinas que mira a las ciencias políticas como un elemento accesible en su trabajo o en su definición hablamos la conversación al público por favor si puede ser viva vos porque no tendremos micrófono en la sala bueno le quería hacer una consulta yo vengo de la humanidad o ciencias sociales depende de cuál sea el punto de vista de la maestría en historia y bueno recuerdo que en una ocasión escuchaste el sordo sátil y comentó que algo comentó la dictadura de Pisi hace que todo mismo dependiente de la revista publique bueno el libro y después de la persona concienda menos paper más libre quería consultar a ver qué piensan de esto porque bueno habitualmente como haganidado la ciencia social estamos pendientes de tener un ranking para así ser más cotizado y así ser más citado cosa que es poco frecuente con la violencia muchos trabajos se estiven pero poco se citan a veces sobre todo la tira y ya saben qué piensan ustedes de esto profesores la tira es una es una molestia efectivamente porque además no necesariamente las revistas y si son las mejores a veces hay revistas que no son y si en ciertas disciplinas en particular por ejemplo en ciencia de la computación revistas que no son y si que son asociadas a una conferencia son mucho más importantes que la revista y si o sea que es un tema completo no obstante la revista y si tienen su rol y son importantes igual o sea no las puedes dejar de lado totalmente pero yo creo que si tú eres capaz de escribir un libro que sea bueno que tenga una buena idea a mí fue fantástico o sea mi libro me ha hecho mil veces más famoso que todos mis papers o sea mil veces más tiene tu hija 2.900 citas comparado con 200 con el mejor paper o sea no hay ninguna duda que yo soy famoso por el libro más que por cualquier otra cosa entonces ciertamente un libro tiene mérito el problema es que hay que tener que juntarlo o sea no sé cuánto de mi colega tiene un libro conmigo y yo creo que nadie entonces esa cuestión es que es difícil y segundo desgraciadamente la universidad o fondo no tiene valor a los libros valora mucho más los papers entonces ahí está el tema no tanto que la revista sea la dictadura sino que nuestro sistema de evaluación es un punto torpe a eso hay que agregar que las editoriales también han entrado más afranqueados yo recuerdo la experiencia de en Londres y una reunión con el Héctor en la cual había una persona que se quedaba de una forma muy igualada en el sentido de muy poseído de lo que estaba diciendo muy usual cuando uno cree muy bien en sus cosas tiene derecho a hacer la cita de un libro y fue entonces voy a ir viniendo a la ley José Babyshire y con eso lo metió porque el Babyshire cuando era una desconocida en Prenta Likis es esa parte entonces no era que se yo Paul Ray Macbeth o Wood eso también es bien complicado cuando se hace una que es más difícil pero se supone que son el que escribe que se yo en las editoriales de las universidades siempre tiene un pequeño cruz que no se dice pero tiene un pequeño cruz sobre las bochas a menos que sean muy conocidos muy conocidos como Mario Javier te pregunta al lado hola profesor a raíz de lo que le comentó sobre la multidisciplina que al final cómo abordarlo desde el tema de las publicaciones porque en teoría debería estar convergiendo más cruces entre distintas facultades sobre todo de nuestra universidad pero el tema es hoy por hoy pareciera que es escoger una de las facultades pero usando el método la metodología de la otra facultad entonces ahí en el final del día se vuelve más complejo entonces cuál ha sido su experiencia en esa disciplina muy buena pregunta muchas gracias efectivamente en mi caso por lo menos mi multidisciplina ha sido un poco así o sea yo soy poseedor de un método entretenido y lo aplico con mis colegas en otras disciplinas para resolver problemas que se podrían abordar con ese método en esa otra disciplina o sea es una multidisciplina no tan multidisciplina o sea un poco así pero no de todo como probablemente nos gustaría pero la otra es mucho necesito todavía entonces no tengo una respuesta en cuanto te gustaría o sea no los multidisciplinarios los problemas son multidisciplinarios ningún problema es solamente disciplinarios pero si usted es multidisciplinario o interdisciplinario o transdisciplinario para borrarlo como dicen los alemanes las enseñanzas es otra cosa entonces los mismos alemanes en algún momento inventaron que los interdisciplinarios tenían que ser más bien por cada por cada investigador es decir que había estudiado por ejemplo sociología había estudiado matemáticas había estudiado filosofía por ejemplo entonces elegirnos por esa por esa vía y de esa manera negar una cierta transdisciplinaridad por lo menos no tan obispa en los socios sino más bien parcial el inicio de la cierta transdisciplinaridad pero es un problema que no es fácil de solucionar pues no se habla mucho porque es un problema que no tiene solucionado esa es mi muy percepción de que me acuerde mira esto también es muy interesante porque yo trabajo como te digo con una arquitecta urbanista y ella bueno mi señor así que ella me critica mucho porque me dice lo que pasa me dice que ustedes los ingenieros son reduccionistas a ustedes les gusta tratar de mirar el problema desde un punto de vista sacando las variables más importantes pero el problema es la idea es mucho más grande nosotros en cambio nos gusta mirar el octavo no llegan a ninguna parte pero les gusta mirar el octavo se te da cuenta que la diferencia es nada incluso antes de pasar a la siguiente pregunta el primero te puedo contar una anécdota en Francia cuando se estaba haciendo el traslado de las ruinas de Asouan durante la construcción de la represa de Asouan en Egipto un filósofo francés Michel Serre publica una nota en el diario diciendo en la comisión del traslado de las ruinas no hay ni un arqueólogo ni un filósofo por supuesto los periodistas le escriben y dicen por favor aclare a qué se debe estos dos integrantes faltan entendemos más o menos al arqueólogo entonces Michel Serre dice bueno muy simple el arqueólogo porque es el que sabe de ruinas que hacen ingenieros moviendo ruinas y no saben la arqueología y el filósofo para darse cuenta de que faltaba el peor así que hay una esperanza para la interdisciplina por favor también la pregunta dirigida como a los alumnos yo creo que hay muchos acá interesados en quizás publicar y primero se a veces que creen que el rol de los profesores están haciendo esfuerzo por motivar a los alumnos en la publicación pero ahora tengo la noción de que en otros países como en Estados Unidos los alumnos de cogrado son una gran fuente de publicación y yo creo que también en la conferencia fue así entonces yo quiero saber si la universidad lo está haciendo bien y también qué conceptos le dan a los alumnos por ejemplo cuándo empezaba quizás este proceso de publicación cómo buscar profesores mentores que los pueden guiar qué características deberían tener hay experiencias interesantes en ese sentido yo recuerdo una y una historia que años atrás tuvo dos publicaciones extraordinariamente de muy buen nivel y muy bien planteada modesta de punto de vista físico porque no hay mucho dinero que se puede tener en la comisión sobre temas temas uno era de América Latina y el otro era contemporáneo extraordinariamente pero ahí donde está muchas veces una situación internacional o por lo menos la experiencia que a mí lo tocaba hoy son algunos profesores en algún momento de la historia del instituto de los centros de los programas que tienen interés en incentivar esto y después otros profesores tienen menos interés y a veces suele estar teclado con algo generacional hay generaciones más sencillas otras menos sencillas esos son los problemas sin solución pero pero ha habido ocasiones positivas es decir hay experiencias muy buenas como la de la institución debe haber habido otras que yo no conozco que de la institución igual y debe haber otras que ya existen y que están en camino pero que tampoco se publicitan mucho lo que sí quizás sería interesante y eso lo que estamos tratando de hacer en ciencia política es incentivar que los estudiantes de primer grado publicen en revistas internacionales de estudiantes de primer grado de los Spanish Values de los programas por ejemplo eso se está tratando de hacer y ha habido algún tipo de 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 como se llama de aceptación de eso pero ahí nuevamente es el inglés no hay ninguna publicación que sea que se ha tratado con los filmes nosotros en ingeniería estamos convencidos que es muy difícil publicarse con los alumnos o sea nosotros estamos hablando como tú sabes muy bien hay una cosa que se llama el IPRE que es la investigación de pregrado yo no soy de un idioma eso no tengo experiencia pero yo sí con mis alumnos de magíster de doctorado o sea si no fuera por ello yo no publicaría probablemente nada en tu momento o sea solamente ya fueron que lo habíamos conmigo pero nada más yo creo que eso es muy importante yo soy muy gringo y es muy de ingeniería en arquitectura por ejemplo tiene un problema que el sistema como aceptan alumnos de magíster es que el alumno viene con una idea que quiere desarrollar y no necesariamente es la idea que el profesor tiene un proyecto o algo del estilo entonces ahí se hace mucho más complicado y funciona así y no explica nada en cambio nosotros tenemos que el alumno se tiene que acoplar a lo que nosotros tenemos pensado y trabajar en ese tema y ahí funciona súper bien son dos caras de una moneda una es más eficiente que la otra recupera la otra es más rica no lo sé puedo agregar algo perdón creo que me ponga como ejemplo pero mis últimos cinco papers que están siendo evaluados en este momento son con alumnos de pregrado todos ayudantes míos y ya tengo la experiencia de haber publicado dos libros porque yo vengo en el ámbito de la humanidad y los libros son importantes los tres últimos años he publicado libros en los cuales mis estudiantes de pregrado tienen un capítulo pero también aquí viene un desafío para la humanidad que es escribir colectivamente cosa que la humanidad no sabe hacer sino a través de la apuesta de un solo nombre sobre el paper entonces la gente dice pero como eso terminas tú escribiendo no, no aquí hay que compartir y yo voy en el tercer lugar o en el segundo lugar cada vez hay veces que voy en el primero pero eso es un desafío para la humanidad y un ámbito que me parece que es fundamental para los estudiantes que seguramente en el ámbito de la ciencia es más difícil pero en el ámbito de la humanidad de la ciencia social es posible que es las publicaciones en cosas online que existen hoy día y que tal como yo le digo a mis alumnos de pregrado no es presentable un alumno hoy que sale cuarto año de cualquier carrera por último no tengo un blog que puede mostrar donde él pone lo que él hace un blog o una academia.edu o algún sistema donde cuando tú postulas a un doctorado digan aquí está lo que yo he producido son mis trabajos durante mis estudios de pregrado pero bueno así las otras personas pueden tener y para mí es un honor que en los últimos tres años un estudiante fue a Georgetown otro va a Harvard ahora y una chica va a Boston College que eso para alumnos que vienen de humanidad es muy difícil porque van a ser aceptados en programas en inglés entonces es una cuestión que es interesante de pensar también hay una falencia que nosotros tenemos que reconocer en la humanidad que es compartir la autoridad que es una cosa difícil y abrirnos a que los estudiantes de pregrado puedan ser una muy buena ayuda en el proceso para uno enriquecerse y también para poder para poder producir más de dos papers al año porque esa es la otra en ámbito de humanidad es difícil producir más de dos papers al año si la bibliografía empieza con Aristóteles ¿me explico? o sea cuando la bibliografía empezó en el siglo IV a.C. no es lo mismo que cuando la bibliografía son los últimos cinco años ¿vale? pero bueno por favor tengo dos preguntas voy a repetir el tema de interdisciplinaridad porque no había sido grabado hasta en izquierda usted ingeniero goberciano que me hizo hacer un máster en el estudio de desarrollo en Francia volver a Chile con los fieles que hace un ingeniero comercial en el plano de sociología con la antropología o psicología social más encima de la católica como me suena como el último esposo de la Chile y no todas las cosas y después ahora me gustó mucho encontrar un doctorado terminé encontrar un doctorado en la Universidad de la Historia en Canadá generalmente yo lo veo más por el ámbito laboral porque en el tema laboral realmente es muy difícil ubicarse en alguna parte yo veo incluso en el tema internacional incluso Estados Unidos y Canadá están tratando de salir estos doctorados de la disciplina en el cual le han ido a estar alumnos pero no sé cuánto al final en el ámbito laboral es fácil ubicarse incluso ellos mismos te recomiendan que al final te ubiques en una facultad como lo que hace el profesor y decir desde ahí a hacer interdisciplina pero de ahí yo veo que Chile está muy atrás o sea en el tema de interdisciplinaría a mí me sentí fundado por una cantidad de profesores pero es muy normal y es súper complicado incluso para pensar volver en algún momento laboral a Chile la segunda pregunta en el ámbito de los datos ya yo trabajé en un proyecto que se hace un estudio de cómo se levantan datos en Chile y cuál es la calidad de esos datos en Chile no existen datos longitudinales de calidad que se van mirando en el tiempo con la misma población sino que existen datos transversales entonces al final en el mundo hay todo un problema ahora con el tema del Big Data que la tecnología está haciendo que los datos sean ya la fuente de datos en una encuesta ya no son tan fuertes como las que se han dado entonces ¿de qué sirve me cita a mí acá dando un tema más de la técnica intelectual? justificar un paper y si con una metodología bien hecha de datos cuando esos datos en realidad no son válidos no son transversales son transversales no son disciplinarios no son representativos más aún cuando la sociedad cambia tan rápido hoy en día los cambios son tantos veloces que un dato que fue ayer ya no son entonces ahí está cuando estaban sacando esto de la complejidad que esto es una ciencia emergente me parece muy interesante pero yo me pregunto realmente tú me decís que sacaron paper y sin con datos de la cacencia y la cacencia es una respuesta absolutamente dudable por decir entonces eso yo te puedo decir algunas cosas primero a ver por ejemplo la cual ingeniería en este momento es bien interesante nosotros tenemos una alianza ahora con biología con física con matemática con medicina curiosamente no todavía con economía pero hasta con economía con lejos y con todos ellos estamos creando programas interdisciplinares estamos contratando profesores que son un pedazo aquí y un pedazo allá estamos haciendo programas que los alumnos van a poder desarrollarse y sacaron un título que tiene que ser una cosa para con ingeniero médico y eso o sea eso está pasando ahora en la católica y es muy interesante con respecto a los datos Big Data es una realidad y viene y se está trabajando también ahora mucho en Big Data y tenemos incluso en mi departamento hay un profesor que se ha contratado ahora que se llama Big Data Profesor o sea vamos a trabajar en ese tema porque obviamente es futuro pero yo te diría que la KC y tu paper de la KC te sirve obviamente que sí con la KC lo va a leer alguien va a ser citado o sea no pierda la esperanza o sea más que más son datos que igual sirven aunque sea en un instante de tiempo tú aprendiste algo demostraste alguna cosa publiciste alguna cosa o sea no todo el mundo va a trabajar siempre con tus datos multitudinales yo he trabajado con datos de manera que son mucho más interesantes todavía que los datos multitudinales pero son súper caras entonces realmente tienes que tener cuidado con eso si probablemente llegas a la pregunta porque esto es una lectura sobre el PSD estudiamos el GESO de Alemania estudiamos el British House hispanas de Inglaterra y estos mismos o sea ya vienen existiendo de los 260 y hoy en día esas instituciones están en crisis entonces cuando yo veo la manera de la autora tanto en Chile y en Chile o sea si el PSD está en crisis o sea Chile no sé para qué seguimos hablando de tanto de esto con la eso es mi pregunta yo puedo comenzar ya en el fondo un segundo acá y el conter por favor bueno vengo de psicología de psicología y bueno hice el colegio y también con las ciencias sociales represento un poco la disciplina bueno una persona como la sociología bueno y quería preguntar si ponemos la balanza la valoración que hay de los enfoques cuanitativos de investigación si se ha como tendrán los datos versus los enfoques cuanitativos que está más valorado hoy en día socialmente y a mí me parece que cuando se habla de los calitativos se habla un poco más de o sea hay personas que tienen que hablar de eso como lo más filosófico y lo tienen un poco para el lado y a veces lo calitativo es lo que más pega a veces puede ser más valorado o más validado así esbozarnos no cuesta pero no crean que es el no plus mucho el asunto mire es complicado hacer la comparación así en bruto digamos cualitativo versus cuantitativo porque es una es una comparación que fue probablemente útil hace unos 20 años cuando empezaba a existir de manera más generalizada el tratamiento de datos mensuales el tratamiento de en vida o en filósofo más de manera más sistemática pero hoy en día no están así por dos razones primero porque los métodos cuantitativos se han sofisticado y se han especializado y ha quedado están en esa perspectiva no nos han podido seguir fácilmente en ciencias políticas específicamente en el estudio internacional es la que se más tan grande porque la política dejó de ver por ejemplo tiene una metodología matemática mucho más sofisticada que la que tiene probablemente la política comparada o el estudio internacional en general pero ¿por qué eso? porque se acerca a la economía sobre todo se acerca a la construcción de los emitidos más económicos entonces las incorporan dentro del análisis y verán contenido politológico pero en otras disciplinas eso no ha sucedido entonces lo que se ha pasado es que los últimos 10 años los cuantitativos los métodos de investigación cuantitativos son sofisticados formas y esa derecha se ha cortado un poco entonces el tratamiento de las hipótesis de trabajo hoy en día se puede hacer indistintamente en las dos fricciones lo que importa es el uso de la lógica del dato la lógica del tratamiento del dato que eso usted lo puede hacer tanto cuantitativamente como cuantitativamente indistintamente en este momento por lo menos entonces al final es una opción simplemente por gusto preferencia o por mayor capacidad de entender más bien una disciplina una forma de ver el problema que ver cada uno otro pero no es una división así tan tajante como era hace unos 20 años esa es la impresión que yo tengo por eso que hay cosas de esposo de respuesta no pretendo ser absolutamente yo quiero complementar lo que dice Roberto y a mi me gusta risa porque él acaba de decir que se han sofisticado bastante los métodos cuantitativos y de mi área lo que se han sofisticado son los cualitativos antes de la primera cháchara y ahora en cambio hay una actitud como mucho más seria en mi área y ahora aparecen unos métodos que se llaman los métodos híbridos en que nosotros estamos tratando de juntamente con datos cuantitativos y cualitativos conseguir mejorar en mi experiencia por lo menos la modelación del comportamiento a través de lo que llamamos el método eso es súper interesante y yo creo que evidentemente hay como para todo hay que considerar el tema de la pertinencia respecto a la revista eso es lo que decía también James cuando planteaba el hecho de que tú tienes que leer muchos papers de esas revistas para saber si es pertinente mandarla ahí porque si la revista suele comunicar cosas con métodos cualitativos va a ser pertinente en ese lugar y eso es una cuestión que es importante de considerar por favor yo vengo de medicina y tengo experiencia con bioquinería hemos tratado con puerterrano o un paro de plaza y yo quisiera contarles públicamente que mi experiencia de publicaciones cambió y se cuadriplicó en la medida que hice esta transversalidad o esta multisimaneidad así que de todas maneras yo quiero ver el norte en una universidad tan compleja como esta probablemente como institución no se están presentando los primeros pasos en el instituto del día algunos proyectos de carrera que ya nacen con esta mezcla pero probablemente todavía dependemos de los puestos de plata de los puestos fortuitos que alguien se me acerca como pasó una vez de psicología porque no hacemos algo juntos etcétera yo creo que esas instancias son las que todavía se echen de menos les conozco absolutamente el área de la humanidad es un proceso social ni siquiera sé como se llama pero en definitiva puede ser tal vez más difícil porque veo que hay ego que nosotros los tenemos más apaciguados por el objetivo final en definitiva ahora ¿cómo me guste la la responsabilidad de la universidad en esto o en la práctica digamos porque yo tengo una evidencia más reciente en esta simbiosis con ingeniería con ciencia biológica con con química uno lo invitan a hacer las clases por grado y lo invitan a publicar cosas tiene acceso a revistas que ninguno de los dos por separado habríamos soñado y ya hemos publicado revistas de alto impacto pero pero en la práctica ¿qué se ve ustedes un poquito más en la vanguardia a nivel de autoridad? yo no soy autoridad para nada yo creo que falta mucho desgraciadamente yo creo que estamos todavía totalmente como se lo dice o sea que realmente tú conozcas a alguien y que te parezca interesante lo que hace y a lo mejor pudieras algo junto mira mi señora que yo he mencionado un par de veces ella trabajó mucho en una cosa que se llama Space Syntax que era una forma de mirar el espacio que era muy interesante matemáticamente hablando y ella contaba que en Inglaterra no olvidé el nombre del encuentro pero en Cambridge había un lugar Cambridge laboratorio que era un laboratorio en que estaba la mayor concentración de premios nobles por metro cuadrado en el mundo y era un lugar en que justamente lo que pasaba era que nadie sabía donde estaba por ejemplo ¿a dónde estaba el profesor Tusser? por ahí o sea no había la puerta 17A marcada por el nombre sino que uno tenía que ir preguntando y eso creaba encuentro y al crear el encuentro se da cuenta que hay una forma que se parecía a la tuya y eventualmente salía una cosa súper interesante entonces hay como hasta filosofía de la forma de hacer ciencia a través del encounter del random encounter y yo creo que nosotros estamos muy lejos de eso o sea yo creo que la universidad está recién partiendo y yo creo que desgraciadamente con un tiempo va a ser así no veo que mi lifetime digamos vaya a ser mejor vamos a preparar a la señora que está ahí y luego seguimos adelante bien me preguntaba en las manos del doctor que le dio el tiempo de publicación un momento que a veces se dura mucho tiempo para dar respuesta saber si tiene alguna estrategia porque por ejemplo en el doctorado tenemos tiempo límite son cuatro años mandamos un paper y nos responde un año no sé mucho tiempo alguna estrategia con suerte alguna estrategia que podamos aplicar para reducir ese tiempo del tema desgraciadamente no hay vez que en el día yo unido en lista y yo soy director y estoy súper preocupado del tema yo cuando entré en la revista en el año 2012 había un backlog de 400 papers que llevaba más de dos años en lista de espera y yo me dijeron los primeros seis meses de mi cargo a sacarte ese backlog y ahora yo tengo mi propio pequeño backlog o sea en el sentido que ¿qué pasa? tú eventualmente decides resfriar un paper lo mandas a tres o sea te consiguen tres individuos que te demoran ya un mes lo mandas a tres individuos que te aceptan corregirlo y juran que se van a durar seis semanas bueno basta con que uno se demore tres meses para que ya todo se demore en el mes tú le mandas mails le dices por favor ya llegaron los otros dos para que solamente el estudio el tipo que dice estoy detruido se murió mi hija te juro que han pasado cosas bueno al final tú realmente tienes que repasar al tipo entonces parte todo de nuevo o sea tú puedes terminar tranquilamente con una cosa que es muy larga incluso con el paper bueno con el paper mal o mal encima tú se repiste varias veces porque hay que corregir el paper ya ahora he sacado papers en tres meses pero la mayoría absoluta es mucho más que eso y no hay nada que el autor pueda hacer salvo que el paper sea familiar ahora una recomendación sí es la siguiente si te llegan los comentarios de profesor trata de devolver el paper en una semana si puedes eso es una de las mejores cosas que se van a hacer o sea tú apretar a la revista porque lo que pasa es que si te llegan los comentarios y tú te demoras tres meses devolverlo y eso es patata porque por último el revisor también se le olvidó lo que había hecho le cuesta mucho más de nuevo te fijas tú hola tres más y tenemos que cortar hola mi pregunta va a la siguiente la voy a contextualizar cuando veíamos ahí listado las publicaciones más citadas que tienen los profesores que usan la mayoría estaba ligada a estudiantes y a estudiantes de evocados o como me gusta llamarlo a un amigo legal y a varios que son evocados investigadores de evocados ¿qué opinan a la mesa que a lo mejor me escorraría la clase de publicación si es que tuviésemos en mi caso doctorados que tienen al hacer más que al teórico ¿qué quiero decir con esto? que en Chile el tiempo el tiempo del doctorado es por lo menos un año más que en otros países del mundo en general la década con el sistema cuatro afuera hay muchos programas doctorados que son tres y seguro pero es que es variado es variado a lo que quiero ir a lo siguiente que por ejemplo a donde mencionó el turismo usted entra con una idea con un proyecto etcétera acá hay por lo menos dos años de curso obligatorio no en todos los programas no puedo hablar por eso sino que por la generalidad en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica que son las dos que más publican son dos años de cursos teóricos eventualmente con pasos o prácticas de investigación o unidades de investigación pero son dos años de cursos teóricos a diferencia de otros programas en los cuales y que viene afuera que por otras razones me queda acá más allá de entrar con tu idea tú decides tu curso que quieres tomar con tu tutor y más rápido a la serie y más rápido al publicar quizás entonces yo puedo estar muy equivocado pero tengo la sensación de que acá en Chile valorizamos mucho este proceso de los dos años teóricos porque tú no sabes nada y de ahí en adelante bueno empieza a trabajar en tu proyecto lo siguiente será los doctorados en otras disciplinas en ingeniería el que tenemos nosotros como contado es más parecido al doctorado de inglés que no tiene cursos que al doctorado americano que sí tiene cursos y tiene una cosa de los exámenes generales y de ahí como tú dices dos años ahí te va a ir cinco años terminando o sea nadie me viene menos de cinco años yo me devoré este año y medio porque no tuve que hacer ningún curso yo solamente investigué nada y eso que yo diría acá porque yo fui formador del programa de doctorado nuestro que me diga lo más posible pero no me dejaron entonces nosotros tenemos quince cursos en el programa o sea un año y medio de cursos pero que tú puedes validar muchas cosas también o sea efectivamente hay mucha más investigación en nuestro programa de doctorado que cursos pero yo no sé cómo es el resto de universidad en estadística pasa lo mismo son cuatro años y medio y de los cuatro años y medio son dos años y medio de cursos que no necesariamente tú es necesario que lo tomes en un doctorado y finalmente tú empiezas tu trabajo de investigación en el tercer año segundo semestre por tu hijo finalmente tú tienes como un año y medio prácticamente para hacerte investigador entonces justamente por ejemplo yo no tengo ninguna investigación y recién este año ahora que me asusté con el tiempo de la aceptación de Reifler en agosto yo tengo que terminar tenía mi doctorado pero todavía yo no he mandado mi trabajo porque está en revisión con mi profesor entonces justamente eso limita un poco las publicaciones perdón pero quería agregar si vamos a había dos personas atrás por favor si para quien estaba haciendo como tema de comunicaciones esa raíz de la profesora en esa fase el seraje como proyecto para publicar la idea ¿cómo protegerse también para que uno no le traje le dé a por ejemplo y que las primeras oportunidades en que uno resulta en una conferencia nacional o cosas ¿cómo mantener la novedad del tema? así que como que a uno se la traje y me traje no te aseguraba de reír ¿en qué le traje tú? humanidades eso no pasa mucho en mi área no tengo una respuesta en serio porque la idea está inscrita si no tenés los datos que señaló usted nadie te la puede tratar mucho es muy difícil no sé yo creo bueno yo creo que no existe el plan desde mi punto de vista podrá existir la emulación es decir el 8 podrá desarrollar esa idea de algún modo o sea aparte por supuesto de personas que tienen mala fe toman fragmentos de cosas pero de una idea yo creo que también esa idea tú la construiste a partir de ideas de otros por lo tanto ninguna idea tiene un núcleo original sobre todo cuando se trata de la humanidad pero en el caso de las humanidades yo creo que básicamente el desarrollo de esa idea va a ser lo que va a generar la originalidad no la idea en sí misma no el tal digamos de mechar esto con esto porque en el fondo la gas está en que el desarrollo que tú le vas a dar la metodología que vas a utilizar el marco teórico con lo que vas a vincular la comparación que vas a establecer va a crear una originalidad que es imposible que efectivamente exista como plan yo creo que lo peor que puede existir en la humanidad es creer retener la idea porque eso impide que tú circule y la circulación es lo que permite que algún día lleguen a publicar aquí también hay un tema que es muy importante que tiene que ver con que no existe un filósofo de 50 años ¿me entiendes? por ejemplo los filósofos tienen 70 años 80 años ¿me entiendes? entonces también es que hay una relación tiempo carrera que está que entra en conflicto con las nociones de productividad ¿ya? y que también nosotros tenemos que pensar y hay que buscar el modo y por eso es tan importante juntarse con otras personas y escribir colectivamente para que uno algún día llegue a ser ese autor que uno pretende ser y que se parece a sus autores que a uno le interesa emular ¿no? esa noción de la emulación es fundamental pero piensa tú cuando escribió Octavio Paz su mejor texto no era cuando tenía 20 años ni Borges tampoco entonces yo creo que es un tema muy importante también para perdón para las diferencias disciplinarias de la relación con ese conocimiento y con la obsolescencia del conocimiento que en el caso por ejemplo de las matemáticas hay cero obsolescencia del conocimiento y en el caso de la ciencia de comunicación hay un 90% de obsolescencia del conocimiento nosotros en la humanidad estamos como en el 70% de obsolescencia y por lo tanto tenemos mucho tiempo para desarrollar pero lo peor es no publicar lo peor es no buscar los espacios sobre todo hoy día la internet permite que uno encuentre muchos grupos muchos contextos disciplinares que puede digamos utilizar hay un señor también perdón profesor Durán yo me diría lo que usted acaba de decir lo que puede ser importante que un estudiante doctorado tiene un estatus especial desde el punto de vista académico en el instituto de ciencia de la catoria no es tratado es tratado de hacer que el estudiante doctorado es un colega sí del tipo de doctorado está en el fondo racionalizado está como se llama usando su tiempo y está estudiando y está haciendo todo el esfuerzo para llegar a formalizar lo que informalmente ya es hasta el centro público entonces debate con nosotros en nuestro seminario debate con el que se le vuelve a caer a la docencia yo creo que tiene que ver mucho con el estatus que el estatus a su vez tiene un que el doctor antico respeta a ese tiempo de nosotros que es un pregúntico de doctorado pero es un pregúntico pero es a raíz de que tu vida es un pregúntico que tu vida es un pregúntico que tu vida es un pregúntico mi pregunta se basa en el momento de los conocimientos que vengo del área de la ciencia de solución y está relacionado con los contos que informa que tiene alguna revista para poder publicarme y mi pregunta va basa en el conocimiento que tal impacto tiene la publicación de los contos si afectan algo si no yo te diría que la mayoría en el 99% de la gente que yo publico no hay ningún con si pero eso ha surgido últimamente porque hay un tema también que está en correlación con ciertas políticas internacionales de universidades que tienen fondos gubernamentales para publicación y que en relación a esos fondos gubernamentales de convenio internacional están en la obligación de pagar porque en el fondo recibieron ese fondo para pagar en la regla pero yo nunca me ha tocado digamos pagar pero si me lo he encontrado cuando busco revistas para publicar que dicen que si su país firmó entonces ahí uno básicamente no pero yo no sé digamos si también tú puedes decir como el profesor ya ha dicho en las revistas de las empresas grandes como WIDAS etc no hay que pagar para publicación pero hay opciones que se llaman open access en que alguien puede pagar y su papel está abierto libre enseguida para todo el mundo para leer sin pagar suscripción en el día usted tiene el ratón que ahora hay fondos de diferentes países para pagar cinco días en el práctico ¿Estamos dispuestos? Bien Finalizamos esta mesa redonda que sin duda nos ha dejado el inquietud de seguir profundizando en los temas planteados en este taller Agradecemos las ponencias presentadas por nuestros académicos y por WIDI Todas estas ponencias y la grabación de este evento estarán disponibles próximamente en el web de Bibliotecas www.bibliotecas.uc.com Además queremos invitarles e invitarlos que se requieren de un certificado de asistencia a este evento que estará el señor Martínez entrenándolo a la salida A todos ustedes agradecemos su asistencia expresada en las más de 100 personas especialmente en el primer blog que hoy nos acompañan Con esta invitación liberada hemos querido continuar apoyando la investigación en nuestra universidad y los dejamos invitados para nuestros futuros eventos Muchas gracias Buenas tardes aplausos 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 Aplausos